Tengo 17 años, bueno pues todo inició, nosotros iniciamos la manifestación por el más por menos Todos nos reunimos ahí, de hecho dijimos lo tenemos que hacer ya porque no nos podíamos estar exponiendo demasiado ahí Lo tenemos que hacer ya, estemos los que estemos y comenzamos Comenzamos haciendo el piquete, nos fuimos en las pintadas, íbamos gritando en lo que íbamos en la pintada Íbamos gritando consignas de que vea Nicaragua Libre, inversa para los precios políticos y todo eso Nosotros íbamos normal, de hecho cuando íbamos aquí por el San Francisco Una señora nos dijo, córranse que ahí viene la policía, salimos corriendo y cogimos en la dirección de la aquí Desde ahí comenzó el asedio con un taxista, que el taxi es rojo, iban cuatro pasajeros Comenzaron a grabarnos, a tratarnos, nos pusieron atropellar Al papá de Dillon, lo que hicieron votar de la moto Igual a nosotros nos lo importó porque nosotros no andamos haciendo nada ilegal Andamos ejerciendo nuestro derecho, alzando nuestra voz contra esta dictadura Y nos seguimos Cuando nosotros ya terminamos, ya veníamos descubiertas, ya cada quien para su casa En eso cayó la policía De ahí corrimos, corrimos hasta la Cerna Vega Después que corrimos a la Cerna Vega, ahí nos atraparon No teníamos salida ni para correr para adelante, entonces corrimos para atrás y nos metimos en una farmacia La señora le rogamos que nos dejara ahí Nos dijo que no, que no, pero igual siempre nos mataron y ya estábamos adentro, nos tuvimos que meter En eso viene el policía, entró, se comenzó a llevar a mis compañeras Yo me quedé con mi compañera y Ella me agarró abrazada No, 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 no va, ahí va, no, no va, ahí va Me quitaron las cosas Dale, a ver, enseñame lo que andamos en ese bolso Entonces yo andaba un meneíto Entonces esto es lo que andábamos, si andábamos comiéndole Esto es lo que andamos, es lo único Entonces En esa parte a mí no me lograron sacar nada Solo una pañoleta Entonces después ellos ya habían montado a mis cuatro compañeras Y ya se iban Pero se les había quedado un aerosol Que había quedado en la mesa de la farmacia Vino la señora, lo sacó Y cuando miró que sacó el aerosol Pensó que nosotros nos íbamos a devolver, a agarrarlo, a volver a las pintas Y nos metimos en lo que nosotros vamos Nos vuelven a seguir Nos metimos a una barbería Cuando nosotros nos metemos en la barbería Volvieron, entraron el muchacho de la barbería Que se lo agradezco mucho, nos dice entrar Y entraron ellos Dale, enseñame lo que andas en la mochila Nos comenzaron a empujar A mi amiga le hicieron un morado A mi amiga le hicieron este morado Este Le hicieron el morado No, le dice, déjame mi dinero Le dice, muña mía Y no, si no queremos esa mierda Que no sé qué Y ahí fue donde nos sacaron la bufanda Las pañoletas Las chimbombas Las papeletas Unas calcomanías que andábamos De hecho hasta cosas personales Déjame mi mochila Le decía a mi amiga Entonces viene Le dejaron la mochila Pues tome esa mierda ¿Para qué la queremos? Y cuando estábamos en la farmacia Vení y nos dice Déjense tomar una foto Y no las vamos a llevar Bueno y nos tomaron fotos Pues Entonces Varia gente lo gritaba Alguna gente asustada Pues que Estaba apoyando Pero la otra gente nos gritaba Llévenselas a ellas Bien que andaban alegres Llévenselas hijo de la era tal Ahí Ahora llévenselas Llévenselas si falta Que no sé qué Pero gracias a Dios No pasó a mayores Una señora nos ayudó Que nos relajáramos Nos tranquilizáramos Ya después buscamos Como movilizarnos del lugar Porque no nos podíamos quedar ahí Y bueno gracias a Dios Estamos bien Pero a una de mis amigas Le dijeron que Que si seguía así Que para en otras Se le iban a llevar a Managua Que le iban a violar Le dijeron Le dijeron Vapacidades Porque obviamente Mi amiga no se iba a dejar Tengo 13 años Voy a cumplir 14 Estoy en el Instituto Nacional El Iseo Picado Estoy en segundo año Bueno Nosotros habíamos quedado De manifestarnos La tarde de hoy A mediodía A las 12 Pero bueno Agarró la tarde A la mayoría Entonces empezamos Casi a las 2 de la tarde Y pues Estábamos todo normal Por una tienda de ropa Que se llamamos por menos Empezamos allí Nosotros normal Empezamos a evitar consignas Vivir a Nicaragua Libre Libertad para los derechos políticos Libertad de expresión Y ese tipo de cosas Y pues después Cuando íbamos Ya por Íbamos subiendo Por el Colegio San Francisco Y así Y Ya cuando íbamos por ahí Ya habíamos hecho Varias pintas Pero Una señora nos gritó Que venía la policía Nos dijo Que cuidado Que venía la policía Que nos corriéramos Entonces Nosotros Nos corrimos Para arriba A un barrio Literalmente Nos entramos A un barrio Y pues En eso Dos taxis Aparecieron Y se pusieron En la pasada Se pusieron En la pasada O sea Que no nos Iban a dejar Correr Por cualquier cosa Algo así Pues como que Estaban Informando a la policía De que nosotros Estábamos allí Ese era Como por así decirlo Su objetivo De que nos agarraran allí Y si nos queríamos correr Que no pudiéramos Después de allí Normal Todo se había calmado Íbamos Algo tranquila Igual Nerviosas Pero un poco Tranquila Ya cuando Ya habíamos casi terminado Literalmente Pero muchas Venían aún tapadas Por seguridad De nosotras mismas Veníamos tapadas Cuando venimos Por la escuela María Serna Vega Por los semáforos De Por los semáforos Del familiar Allí fue Donde miramos Que venía la policía Y nosotros Corrimos En el momento Corrimos Para donde agarrábamos Y ellos Nos rodearon Al ver que ellos Seguían para adelante Y mis amigas Corrían para adelante Yo jalé de la camisa A una de ellas Y le dije Venite para acá Le dije Y nos corrimos Hacia atrás Yo me metí En una farmacia Luego de eso Le dije a la señora Denos lugar Por favor Necesitamos que nos dé Que nos dé entrada Por favor En serio Y ella se opuso Y dijo que no Que no podíamos Que nos saliéramos Entonces después Yo Yo no me iba a salir Y yo me metí Atrás de una puerta En eso entró otra Otras mis compañeras Entraron allí Igual Intentando refugiarse Pero detrás de nosotros Venían varios policías Uno de ellos Agarró A una Y prácticamente Se la sacó Arrastrada Desde la farmacia Hasta la calle Se la llevó Arrastrada Y la subieron A la fuerza Otra que estaba conmigo Yo la había agarrado De la camisa Y a otra La había agarrado Abrazada Yo les dije No nos vas a llevar No nos vas a llevar No estamos haciendo Nada malo No nos vas a llevar Pero en eso Estaban forcejeando A una de mis compañeras Y a ella Ella dijo Deja no me toques Yo me voy a subir sola Entonces ella se subió Luego nosotros Nos dijeron Y ustedes que esperan A ver rápido Le dijo Y estaban agarrando A las esposas Para ponerla Para ponernosla Luego de eso Yo le Yo agarré Igual tenía abrazada A mi compañera Y le dije Que no nos iban a llevar Y pues Incluso me agarraron Yo andaba Mi mochila Me agarraron de la mochila Para intentar sacarme Y les dije Que no No te la voy a dar No nos vas a llevar Luego de eso Nos dijeron Incluso me agarraron De la mano Para quererme llevar Y ahí está el morado Donde me Me presionaron Para intentar sacarnos De la farmacia Luego de eso Nosotros Estábamos En otra parte De la farmacia En una esquina Y Nos dijeron Si no se dejan Tomar fotos Entonces las llevamos Y bueno Nuestra única opción Era que nos tomaran fotos Luego Ya nosotros Habíamos salido de allí En la calle Había realmente Un relajo Porque toda la gente Estaba asustada Otra gritaba Muchas personas Decían Y por qué A esas no se las llevaron Ellas también Andaban allí Bien alegres Pintando las calles Y todo Llévenselas a ellas Que son estos Que son los otros Ofendiéndonos Luego de eso Nos metimos En una barbería Porque vi que Una patrulla de la policía Nos venía siguiendo Yo me metí en una barbería Y ellos también Se metieron a la barbería Y me dijeron Pásate la mochila Pásate Ahí Pásame la mochila Te subí O te subí O me das la mochila No te voy a dar Ni me voy a subir Ni te voy a dar la mochila Le dije Enseñé que andas Espérate Espérate Que ando un dinero No me vas a llevar el dinero Le dije Espérate Espérate No así dámela Que te esperes Le dije yo De un solo Y en eso Yo saqué Mi billetera Con el dinero Y me dice Deja esa mierda Me dice De un solo Cuando yo aquí andaba Papeleta Camisa Y chimbomba Aerosoles también Se llevaron eso También varias cosas personales Como ropa mía Que la andaba allí Por Ahí de reemplazo Y En eso Uno de ellos dijo Llévate la mochila también No para que quiero esa mierda Y me la tiraron Después de eso Nosotros normal Salimos de la barbería Pero igual nos Amorazaron De esta no se salvan Nos dijeron Antes de que Antes de que Entrara a la farmacia Ni corran Dijo Que de esta no se salvan Y uno de ellos No corras Y hue puta Le dijo a una de mis compañeras No corras Y entonces Le apuntó con el arma Intentando dispararle Pero en eso Nosotros nos devolvimos Nos devolvimos Y entramos a la farmacia Andábamos solo mujeres Si andaba El papá de Dillon Preso político Dillon Ramos Pero él andaba en moto Y O sea Él andaba como acompañando No No se involucró en nada Pero aún no sabemos nada de él Dicen que está Encarcelado todavía El papá de Dillon No sabemos nada de él Porque nosotros seguimos Y no supimos nada más de él ¿Cuántos eran? Con nosotras dos Eran como seis o siete Sí Habían Bueno Iniciamos como con Diez o ocho personas Luego de eso Una señora se fue Y nos dijo Busquen cómo irse Ya suficiente Pero nosotros En eso que ella nos dijo Busquen cómo irse Nosotros seguimos caminando Para arriba Buscar por dónde irnos Más seguro Porque ya nos habían visto Más seguro Más seguro Más seguro